Temporada astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Feliz semana, apostadores de Dorado. Mañana bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4788 para hoy, lunes 8 de abril. Supervisa nuestro sorteo. Delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. ¿Sabías que para todo tiene app? Usarla es más rápido que escuchar tu canción favorita. Descárgala ya en la app y podrás consultar los resultados de este sorteo. Jugar chance en todas sus modalidades y todas tus loterías favoritas. Ganadores atentos. Dorado, mañana su número es 2-0-1-3. 2-0-1-3. Delegado, ¿es correcto el resultado? Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co